Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas para este viernes 23 de agosto 2024. Hemos visto en las últimas 24 a 48 horas cómo se ha hecho viral un video de 7 soles en China y específicamente a través de las redes sociales, algunos medios de comunicación avalaron esta noticia. Sin embargo, analizando personalmente este video en cuestión, pudimos advertir que se trataba de una edición digital. Algún programa de inteligencia artificial agregó los soles restantes y lo vemos como en la siguiente imagen se repite el mismo círculo, pero también se repite la misma nubosidad en varios soles cercanos al sol principal. Así que se trata de una edición digital, este fenómeno que supuestamente ocurrió en una zona de China durante un atardecer. Pero sí hay un fenómeno óptico y natural que ocurre y es muy similar, conocido principalmente como los tres soles. El parelio se registra con temperaturas bajo cero en la alta atmósfera que congela esa humedad ambiental. Esos cristales de hielo minúsculos que no tienen suficiente peso como para caer a la Tierra por la gravedad refractan los rayos del sol principalmente en un círculo perfecto, pero también en muchas ocasiones refractan los rayos solares a los lados del sol de nuestra estrella y por eso se le conoce como los tres soles. Un fenómeno similar que ocurre frecuentemente en República Dominicana es el halo solar o lunar y se forma a partir del mismo comportamiento atmosférico. Temperaturas muy frías en la alta atmósfera congelando esa humedad y por lo tanto esos cristales de hielo refractando los rayos del sol en un círculo perfecto. Así que ese video que vimos viral a través de las redes sociales fue una edición porque ya vimos, ya explicamos cómo hay ciertas inconsistencias en las imágenes. Ahora vamos con las informaciones atmosféricas en la República Dominicana y la región del Caribe. Nos encontramos todavía bajo los efectos de la onda tropical 32 ahora moviéndose muy cerca de Jamaica, alejándose del territorio nacional y combinándose todavía con los efectos de una vaguada. Es por eso que tendremos más nubosidad en nuestro país, en nuestra región y hay posibilidad de algunas precipitaciones moderadas durante las próximas 24 horas. Pero hay una nube de polvo del Sahara en el Atlántico Central que ha llegado a las Antillas Menores y ya a partir de hoy y estará llegando a Puerto Rico y a República Dominicana para quedarse por lo menos hasta el domingo. Esas partículas se van a mezclar con los efectos de la onda tropical y es por eso que en zonas de nuestro país habrá un firmamento brumoso, pero en otras podrían desarrollarse algunas precipitaciones por los restos de la onda tropical número 32 que se alejará del territorio nacional. Mientras tanto, estamos atentos a la evolución y trayectoria de la onda tropical número 33 moviéndose hacia el oeste para las próximas 24 horas. Podría acercarse al este de las Antillas Menores y para el domingo empezar a navegar en aguas del mar Caribe. Así que podría este domingo incidir en nuestro país aportando nubosidad y precipitaciones entre moderadas y fuertes, incluyendo el lunes al inicio de la próxima semana. En cuanto a las temperaturas, este fin de semana será muy caluroso en todo el territorio nacional, a excepción de la zona montañosa de la cordillera central y algunas comunidades de la cordillera septentrional, donde todavía por la elevación de las montañas se registra una ligera frescura. Ahora vamos con las informaciones del modelo de pronóstico GFS para República Dominicana. Ahora en el transcurso de la mañana tendremos los remanentes de la onda tropical todavía combinándose con los efectos de la vaguada y es por eso que podrían desarrollarse algunas lluvias en el sur, también en el sureste, en el este, noreste y algunas comunidades del norte con algunos chubascos hacia el suroeste del territorio dominicano. Algunas descargas eléctricas serán posibles en zonas del territorio nacional. Cerca del mediodía, las condiciones atmosféricas seguirán presentando esa posibilidad de un firmamento nuboso hacia el sur y sureste sin descartar algunos chubascos. También los chubascos podrían estar presentes en el este del territorio nacional con lluvias más frecuentes hacia el noreste del país y en zonas del norte, ahora incluyendo áreas de la cordillera central. Aquí podrían desarrollarse más precipitaciones. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde tendremos unas partículas de polvo del Sahara arribando a nuestra región del Caribe central. Sin embargo, la nubosidad de la onda tropical estarán todavía sobre el territorio nacional para así generar posibilidades de lluvias dispersas hacia el sur, sureste. También algunos chubascos en el este con precipitaciones moderadas en el noreste y hacia el norte. Algunos chubascos podrían ocurrir hacia el suroeste, cordillera central y también hacia el noroeste. Al final de la tarde, el pronóstico presenta para nuestro país una mezcla de polvo sahariano, pero también los efectos de la onda tropical que se ha alejado de nuestra zona de pronóstico y sus remanentes aportando algo de nubosidad con lluvias moderadas hacia el sureste, hacia el noreste, también hacia la cordillera central, noroeste, zonas del norte y hacia el suroeste. Y vamos a ver para la noche porque el pronóstico está previendo ya la llegada de la nube de polvo del Sahara en gran parte del territorio nacional, pero todavía la nubosidad de la onda tropical 32 podrían permanecer incidiendo con precipitaciones moderadas hacia la cordillera central, zona fronteriza, chubascos hacia el suroeste, hacia el sur y también hacia el sureste. Y no se descartan algunos chubascos en el este del territorio nacional. Vamos a ver el pronóstico extendido para mañana, sábado, tendremos temperaturas muy calurosas en todo el territorio nacional durante el día, un firmamento brumoso en sentido general por las partículas de polvo del Sahara. Así que mucha atención a esas personas que desarrollan procesos alérgicos porque tendremos estas partículas africanas en nuestra región. Pero al final de la tarde podrían combinarse los vientos húmedos, también los efectos locales y las temperaturas calurosas para generar algunas precipitaciones hacia la cordillera central, hacia el sur, suroeste y también hacia la zona fronteriza con posibles chubascos en el gran santo domingo. Vamos a ver el domingo porque vamos a experimentar un aumento de la nubosidad y esto debido principalmente a la cercanía de la onda tropical número 33 que estará avanzando hacia nuestra zona de pronóstico. Es por eso que después del mediodía y al final de la tarde estarían aumentando las lluvias hacia el noreste, hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, cordillera central y también hacia el sur, incluyendo lluvias moderadas hacia el sureste del territorio dominicano. Podrían ocurrir descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento de manera especial hacia el noreste, zona montañosa y hacia el noroeste de nuestro país. El lunes al inicio de la próxima semana laboral permanecerán los efectos de la onda tropical en combinación con los vientos húmedos y es por eso que el modelo está anticipando, iniciando la próxima semana, más precipitaciones entre moderadas y fuertes, principalmente hacia la región del Cibao, la cordillera central, hacia el norte, noroeste, con la posibilidad de lluvias más fuertes con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento, algunas precipitaciones hacia el sur, también hacia el sureste, pero sobre todo hacia la mitad norte del territorio nacional, concentradas las mayores precipitaciones con estas descargas eléctricas. Y para el martes, el panorama meteorológico con algo de nubosidad, esto por los remanentes de la onda tropical, la cual ya se habrá alejado de nuestra región, pero todavía en la tarde y en la noche podrían desarrollarse periodos lluviosos en algunas localidades del sureste, del sur de la cordillera central, hacia el noroeste y también hacia la región norte. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 24 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 1 pm, tendremos 12 horas con 37 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 10 y 3 de esta noche se ocultará mañana a las 11 y 13 de la mañana. Está en fase menguante con 82% de su superficie visible, iluminada la temperatura mínima para hoy 25 grados Celsius, la máxima para esta tarde 33 grados con una sensación térmica de 39 grados Celsius, el contenido de humedad de 78%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. psicomía J comparecոmb Cancer Center de Squeeze en el momento sin la gestión de Dowlok assure inglés x19 atrévete a encontrar eso que quieres solo tu magia la puede hacer brillar las ideas que siempre has imaginado ilumina las y hacia las realidad Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti Hay un lugar donde tus ideas se cumplen El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo Popular a tu lado siempre El Banco de las Ideas La energía del presente y del futuro la generamos juntos Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias En beneficio del país Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar Nos llena de orgullo AES Dominicana Acelerando el futuro de la energía juntos